Rara ¿Qué me dio encontrarte? Pues al mirarte yo vi brillar tus ojos con un eléctrico ardor tus bellos ojos que tanto adoré Esta noche amigadita el alcohol nos ha embriagado que me importa que se rían y nos llamen los mareados Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos Esta noche te veremos porque ya no volveremos a vernos más Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida Tres cosas lleva el alma herida, amor, pesar, dolor Hoy vas a entrar en mi pasado, y hoy nuevas sendas tomaremos Que grande ha sido nuestro amor, sin embargo ay, mira lo que quedó Esta noche amigadita el alcohol nos ha embriagado que me importa que se rían y nos llamen los mareados Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos Esta noche te veremos porque ya no volveremos a vernos más Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida Tres cosas lleva el alma herida, amor, pesar, dolor Hoy vas a entrar en mi pasado, y hoy nuevas sendas tomaremos Que grande ha sido nuestro amor, y sin embargo ay, mira lo que quedó